¡Subscribete! A rango 4 y pues no ha pasado mucho tiempo, ¿no? Es que faltaba muy poco y justamente tenemos ahora la misión de subir de nivel. Así que vamos, Blayer, a luchadores. La verdad es que no sé si tenga los materiales en sí, o sea, todos, 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 pero tengo ahí oro, que era lo que me interesaba, un millón novecientos cuarenta y un mil, ya pude conseguir otro milloncito más. Así que venga, Blayer, vamos a ver dónde, dónde estás. ¿Dónde estás, Clercita? Mira, tengo varios en rango 4 para ascender. Está Hulk Ragnarok, Doctor Voodoo, Iceman, Ironman, Corvus Glaive, ya lo tengo de seis, la misma situación, ¿no? No está duplicado. Magic, Hyperion, Stardust, Venom, Warlock. Muy bien, Blayer, pero en esta ocasión pues me decidí a subir a Black Widow, aparte que ya te lo había dicho anteriormente, utilicé una gema del despertar sin querer en ese personaje. De todas maneras, la iba a utilizar. En estos momentos tengo tres gemas del despertar místico, no sé qué le pasa a Kaban que no me quiere, no me quiere, no me quiere, no me quiere dar otra gema que no sea mística. Muy bien, sí tenemos todo a tope, tenemos ahí los seis catalizadores místicos, tenemos seis catalfas de una estrella, seis alfas de dos estrellas y dos catalizadores básicos y con eso nos quedamos fuera, nos quedamos sin nada, Blayer. Muy bien, vamos a ascenderla de una vez entonces a darle a tomos 542 mil, medio millón, Blayer y su poquito, ¿no? Así que venga, de una vez, no hay vuelta atrás aquí, queremos ascenderla, ahí está. Rango 5 para Claire Voyant, vamos a darle a esto para habilitar todo. Lo que no sé es que si tengo místicos, o sea, hizo místico, creo que no tengo porque lo último lo gasté para subir la R4, sabía, sabía que no tenía Blayer. Qué desgracia. Ok, vamos a hacer una apertura. Tengo un cristal de cinco estrellas, aunque la verdad me haya gustado demasiado abrir cristal... ¿Cómo se llama esto? El destacado, el destacado. Mira, me faltó poquito, me faltaron 500 para un destacado, Blayer. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Vamos a abrir este cristal heroico. Creo que nos va a alcanzar, a ver, acá tenemos uno. ¡Pum! Claro, nos tiene que salir un mutante, ¿no? Hay así hermoso que nos haya salido un místico, oiga. 275 esquirlas. Mira, me salió la oferta, ¿puedo comprar esquirlas? Y me faltan todavía 300 y creo que no voy a poder conseguirlo, Blayer. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí, creo que sí. No, 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 aquí 275 sí o sí, claro. Pero no me acuerdo si... ¿Cuánto me faltaba? ¡Ahí está! 15.001, 15.001. Casi, 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 casi 15.000 años pasados con una esquirla. Es primera vez que voy a quedar con una esquirla de 5 estrellas, así que venga. Sin miedo, papá. A ver, por favor, dame un místico. Y me salió Tyra, ¿no? Nuevo y me quedé sin eso. Muy bien, no me esperaba esa abertura, Blayer. Apuesto que tú también no te la esperabas, pero bueno, así son las cosas, así que venga. Un personaje místico, por favor. Tyra, te dije, ¿qué me pasa? Dios, esa boca que tengo. Y ¡pum! Personaje nuevo, Tyra. O sea, yo sé que muchos Flyers me van a decir, pero Vito, bla, bla, bla. Player, usé las tablas. No me importa si dices, no sirve eso. Pero el personaje vino del lado místico, por eso lo abrí de ahí. Yo quería eso místico. Pero desgraciadamente, pues hay personajes nuevos en este cristal y conseguimos a Tyra. Ya tengo gema del despertar para este personaje aquí, así que se viene Ascenso, Blayer. Ascenso, tenemos a Tyra ahora. Y yo te voy a subir, cuando suba este vídeo, vas a ver, te voy a poner la tabla como siempre hago ahí. Como marca de agua, vas a ver que viene por el lado místico. Vas a ver, Blayer. He abierto también un cristal de cinco estrellas, pude conseguir a hombre topo. Vamos a ir ahí. Lo hice sin que tú lo veas. Porque a veces me pongo a abrir cristales sin grabarlo. Porque me gusta usar las tablas, Blayer. Me gusta usar las tablas porque así consigo personajes buenos. Y personajes de la clase que yo quiero. Como puedes ver, ahí está hombre topo, no era mentira. Esto lo abrí sin grabar, o sea, un día de piñata ni nada. Lo abrí ayer o antes de ayer. Ayer lo abrí. Ayer lo conseguí a este. Me faltaba poco para el cristal destacado, pero bueno. Ok, no conseguimos nada de ISO místico. Así que ni modo, ni modo. ¿Qué le voy a hacer yo? Vamos a ir a ver diez de estos. Ahí están. Ojalá y salga algún místico ahí de cuatro estrellas duplicado. Sería mucho pedir, en serio. Pero a ver, a darle átomos. Venga, místicos, por favor. Ningún místico. Bueno, de dos estrellas sí salió. Sí salió de dos estrellas. Ok, vamos entonces a gastar ISO de cualquiera. Es que lo que pasa es que cuando gasto ISO de clase, me ahorro player. Me ahorro buena cantidad de oro. Es por eso que me gusta abrir los que tengan de clase. Venga, a ver, cinco de estos de tres estrellas. Por favor, puro místico. Pero la mierda. Apenas juggernaut. Juggernaut, juggernaut. Ok, se me lengua la traga. Vamos entonces a mejorar luchadores. Vamos a cerrar esto, cerrar. Y pues, este video se pasó a un video de apertura, ¿no? Lo siento, Flyer. Lo siento, me voy del tema a veces. Pero pues, una apertura está bien siempre en medio de todo esto. Mira, conseguimos a Tyra, personaje nuevo. No pensaba en conseguirlo, aunque ya te lo había dicho. Seguramente me va a salir Tyra y no me voy a quedar sin ISO. Y así fue Flyer. Vamos a mejorar entonces a Black Widow. Vamos a meterle todo lo que haya por aquí. Debería haber un botón, Kaban. O sea, parte del que dice habilitar selección inteligente. Uno de selección, espera un momento. Creo que voy a utilizar ISO mutante más adelante. No sé cuánto tenga. Vamos a hacer uno que otro, ¿no? Pero voy a utilizar eso, Flyer. Venga. Ahí está, ahí está. Y listo. ¡Pum! Nivel 65. Sí, nivel 65. Ahí está nuestra Clairvoyant. Nueva adquisición, nuevo personaje. Vamos a darle a información. Vamos a ir a ver un poquito de ella. Aunque ya hizo un conoce a tu rival de este personaje. Y ya hizo un cómo jugar con este personaje. Así que puedes ir a ver esos videos, Flyer. Muy bien. Ahí está. Entonces, Clairvoyant. Su habilidad singular es lo de la inmortalidad. Por uno no te va a servir mucho. Así que si quieres que sea inmortal. Si quieres que reviva con más vida. Entonces hay que aumentarle más a la habilidad singular. Es como Fénix. Mientras más duplicada la tengas. Con más vida va a revivir. Ok, pero esta sí. Este personaje de aquí puede revivir las veces que ella quiera, Flyer. No es como Fénix que solamente es una vez. Esta es las veces que le valga. O sea, que... Las veces que sea. Hay que saber jugar solamente con este personaje que es Clairvoyant. Ok. Luego varía entre tres formas de lucha. Una que es hemorragias. Otra que es veneno. Y otra que es incineración. Vamos a ir entonces al reino de leyendas. Aquí estás. Vamos a editar este equipito. Equipito pesado. Fuera, 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 fuera. Y vamos a poner ahí a Clairvoyant. Ahí está Black Widow. Vamos a ver qué inergie le ponemos. Reduce la duración de las mejoras del oponente a un 30%. Ok. Dice el golpe final del super ataque 2 tiene un 50% de probabilidad de infligir aturdimiento durante dos segundos. Eso también es interesante. ¿Qué más tienes a ver? Siempre que el oponente es inmune a incineración sufre una desventaja de lentitud y bla 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 bla. Vamos a poner este. Vamos, ¿no? Quédate ahí. Exacto. A ver, para Clair. Mientras toque mortal es activo, todos los ataques reducen la probabilidad del oponente de activar sus habilidades. Vamos a darle ahí. Y perfecto, player. Ahí está. Black Widow con esa sinergia, aunque no tiene nada de daño. Solamente son sinergias que le ayudan en diferentes situaciones. Era mejor que le pongamos una sinergia de daño, pero no. Vamos a usarla así. Aunque debería estar utilizándola sin sinergias, ¿no? Para verla al 100%. De todas maneras no tiene daño aumentado. Venga, entonces vamos a darle a soldado al invierno. Esto va a tardar, player. Así que tranquilo, kilo. Por eso es que voy a cortar el tiempo en el ascenso. Ahí cambiamos a veneno, como puedes ver. Aquí cambiamos otra vez a incineración en esta ocasión. Y así, player. Con dos golpes... Finalizando el golpe medio vamos a dejar hemorragia. Haciendo un golpe fuerte vamos a dejar tres hemorragias. O de la desventaja en la cual estemos activos, ¿no? Muy bien. Vamos a cambiar a este de veneno. Y la verdad es que más nos haya ido mejor con ese, con el infernal. Porque con eso le hacemos un daño energético extra, player. Ok, aquí ya fallé. Mira, vamos 38 golpes, como puedes ver. 41 y no le hemos bajado mucho a ese soldado al invierno. Ya con esto vamos a bajar un poquito. Puede ser que nos dejemos quitar vida. Para que así puedas ver el... La regeneración que tiene, ¿no? Esta diosa. Y a ver, ¿qué recomendaciones con Claire Voyant? Es un personaje que estaría muy cool llevarla con maestrías suicidas. Ya que viste que se da desinmune. Pero lo importante en Claire Voyant es que se puede curar con ese segundo superataque. Mientras más críticos, más curación. Y pues, ya sabes que cuando tú lanzas un superataque con las maestrías suicidas, pues te vas quitando vida, ¿no? Así que con esa regeneración que tiene en el segundo superataque, pues puedes contrarrestar esa... Esa degeneración, por así decirlo. Con lo que te quitas vida. Y poder curarte. No he lanzado ningún otro superataque, ni el primero, ni el tercero. Ahí está, destruido. Ok, mira la cantidad de golpes que tuvimos que darle a Soldado del Invierno para matarlo. Como te dije, es un personaje situacional. Pero a grandes rasgos. Porque ya viste que ella abarca demasiado. Por las inmunidades que tiene. Y las desventajas que puede dejar. Cuando pelea contra un personaje que tiene inmunidades. La pelea es mucho más rápida porque ella va a ganar poder más rápido. Y sus cargas de clarividencia también se van a cargar más rápido. Por ejemplo, más adelante tenemos a esa Capitán Marvel. Le vamos a dar a este personaje. Creo que voy a hacer un... Como cortes ahí en el de Soldado del Invierno. Porque es una pelea plana. O bien lo voy a dejar. Y te voy a mostrar la diferencia entre darle a un personaje así plano. Sin ventajas. Para ella, para Black Widow. Y una contra Capitán Marvel. Para que veas la ventaja que tiene. Al pelear contra personajes inmunes. Cuando tú peleas contra un personaje que es inmune. En esta ocasión Capitán Marvel es inmune a envenenamiento. Vamos a cambiar de... Ahí está. Ya estamos en envenenamiento. Vamos a ganar poder más rápido. Y las cargas como puedes ver ya van 4. Mira. Ahí ya van 5. Ahí van 8. Ahí van 11. Y ya vamos a llegar al tercer super ataque. Así de malditanga. Es Black Widow. Mira ya tenemos 15 cargas de clarividencia. Tenemos 18. Llega a 20 máximo. No llega más. Ahí está. Mira cuánto le va a bajar el tercer super ataque. Ya ya ha cargado 2 veces mis 3 barras. Black Widow. Aumenta más el daño. Por cada carga de clarividencia. Y aparte potencia todas tus mejoras. Todo lo que tengas con Black Widow. Y el toque mortal aumenta más. Como puedes ver el tiempo de ese toque mortal. Mira. Mira los aturdimientos que estamos haciendo. Duran mucho más. Como te dije. Todo aumenta en Black Widow. Es brutal. Ahora. Vamos a cambiar de forma. Pero ya está. Era hace rato que haga eso. Y vamos a tirar otro acá. Como te dije. Que aumenta todo. Aumenta el doble. Por así decirlo. Aumenta el doble. Así que. El daño energético. Que le vayamos a hacer. Con la forma de fuego. Le vamos a hacer mucho más. Blayor. Mucho más daño. O sea. El doble de daño. Mira. Ahí toque mortal. Duró poco. Porque tenía pocas cargas de clarividencia. Ahora sí. Cambiamos nuevamente. A veneno. Venga. Mira. Va 7. Va 10. Va 14. Va 17. Va 20. Y listo. Ahí lanzamos otra vez. El tercer super ataque. Y aquí es donde vamos a tratar. De conseguir mucho poder. Y aparte. Cambiar al modo de fuego. Así le vamos a decir. Modo infernal. Para que. Para que hagamos el doble de daño. Energético. Y por eso hacemos ese golpe al aire. Sangre. Ahí está. El de fuego. Mira. Mira. 4.621. Antes estamos sacando 2.000 y tantos. O sea. La mitad. Para que veas que es verdad. Aumenta el doble a todo. Doble regeneración. Doble. Doble drenado de poder. Etcétera. Player. Así de maldita. Es. Black. Me gusta. Se le maldita. Bien. Ay. Me tardé. Me tardé. Me tardé. Nos está. Reventando. Pero no. Es problema. Player. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a utilizar. El tercer super ataque. Y nos vamos a volver. A curar. Vas a ver. Doble regeneración ahora. Y mejor si sacamos críticos. Entonces la regeneración va a aumentar. Listo. Como te dije. La pelea iba a ser con menos golpes. Porque tenemos esa ventaja. Epa. Se quedó en el aire. Venga. Ahí está. Ahí está. Ya estamos. No vamos a llegar. No vamos a llegar. No vamos a llegar. Player. Qué desgracia. Ni modo. Otra vez hay que hacerlo. Pero hasta eso la matamos. Sí. Hasta eso la matamos. Le calculé mal. Es que hay que jugarle bien. A los cambios. De forma que tiene Black Widow. La dejamos en 3%. Player. Y ya se muere. Ya se muere. Ya se muere. Puk. Se murió. Ok. Player. Entonces. Eso es todo con Clairvoyant. Ahí está. La manera de jugar. Por así decirlo. Estábamos. Chiveando. Como decimos aquí. Estábamos. Jugando un poquito. Con este personaje. Te quería mostrar. A contra. Cómo es contra un personaje plano. Y cómo es cuando hay un personaje que es inmune. Cómo le beneficia demasiado a Clairvoyant. Muy bien. Player. Dime ahí en la caja de comentarios. Qué te parece este personaje. No es lo único que tiene. No son las únicas habilidades que tiene. Ojo con eso. Player. Tiene más habilidades. Pero este no es el video de cómo jugar con ella. Este no es el video de conoce a tu rival. Ya hice el video de ella. Puedes ir a verlo en el canal. Por si te quedan dudas de este personaje. Si quieres conocerla más. Obviamente. Así que dime. Ahí en la caja de comentarios. Qué te parece Clairvoyant. Si el video te ha gustado. Si el video te ha entretenido un poquito. Pues dame un buen like. Y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Para no perderte ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales. Para dar más en contacto. Además por que hago preguntas y quiero saber qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. Y el primer Quicksilver de hoy. Se lo lleva Charles Rodas. Y Misa Aguilar. Por llegar primero a mis anteriores tres videos. Muy bien hecho. Players llegaron primero. Charles Rodas llegó dos veces. Eso es todo. Soy Vito González. Y nos vemos. Si te suscribes al canal. Tú también sacarás tus patitas. Y le darás un poco a Clare. Te声os de la atención. No me lo hubiera. No me lo hubiera. ¡Los vemos!